Gracias a las veedurías ciudadanas y a la participación de la comunidad en Leticia, en el Amazonas, se han logrado sacar adelante varios proyectos que benefician a miles de sus habitantes. De la mano de la Contraloría General de la República y tras varios meses de sufrimientos y pérdidas económicas, la comunidad logró hacer realidad la vía que de la capital del departamento conduce al municipio de Tarapacá, una obra de casi 600 millones de pesos que se encontraba paralizada y parecía aún imposible sacar adelante. A todos nos tocó cambiar nuestro estilo de vida prácticamente el antes y el después de que la vía se empezara a erosionar. Como madre de familia a mí me tocaba traer los niños hasta este punto, luego bajarlos del carro, pasarlos a pie en una vía provisional que se hizo en madera y pasarlos y al otro lado tomar otro transporte. Fruto del trabajo realizado por la veeduría ciudadana, las cosas cambiaron. Un seguimiento paso a paso al proyecto permitió que este avanzara sin contratiempos. La veeduría hizo que los tiempos que se manejaran fueran excelentes, que tanto alcaldía como gobernación constantemente estuvieran reportando qué se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo, en qué momento se hacían los pagos. El control de la comunidad fue fundamental para que esta obra llegara a final feliz y por fin le prestara a la comunidad el beneficio que necesita para salir adelante, para progresar. La vía Leticia-Tarapacá es una de las más importantes del departamento del Amazonas y beneficia a comunidades indígenas, habitantes del sector y transportadores en general. También contribuye con el desarrollo de la economía de la región, ya que un sector como el turismo se está reactivando de manera importante. Gracias a la Contraloría y a la veeduría ciudadana nos hemos beneficiado los habitantes de la carretera de Leticia a la vía Tarapacá por sus trabajos rápidos y efectivos. Antes estábamos muy mal porque no podíamos transportar a los turistas y nos veíamos muy mal en la cuestión económica. La clave fue que la Contraloría, en ejercicio de sus funciones, logró organizar a la ciudadanía para que se llevara a cabo un control fiscal efectivo, capacitándolos, apoyándolos y también sirviendo como garante dentro de todo el proceso veedor y dentro de todo el seguimiento que la veeduría en su autonomía logró desarrollar. La comunidad en el Amazonas seguirá trabajando en proyectos de participación ciudadana, haciendo veedurías a más proyectos que se adelantan en el departamento. Una labor que contará con el apoyo de la Contraloría General de la República.